Pues mira, muy contento y creo que San Luis Potosí es una plaza que nos quiere mucho, especialmente Blue Demon Junior y creo que el recibimiento se oyó y realmente no tengo con qué agradecerles. Pues yo creo que es difícil, es difícil, es una labor muy pesada, muy difícil, pero la hago con todo el amor del mundo. Vienen cosas muy muy padres, se está internacionalizando la marca Blue Demon, ya entramos a Amazon, vienen cosas más importantes, vamos a sacar un cómic, que acabamos de hacer algo para el Issste y bueno, creo que es algo muy importante lo que viene para este 2017, el resto y viene para el 2018.